¡Conda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Ahora sí, para que vean, no he hecho nada más aparte de lo que hicimos en el capítulo anterior. ¿Ventaja o desventaja? No lo sé. Lo averiguaremos probablemente en el episodio de hoy cuando entremos al gimnasio y tantee más o menos qué tan poderosos son los contrincantes, ¿no? Una vez que ella... ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Esta gente que se duerme a medio camino, por Dios, ¿pero qué les está sucediendo? Este es el centro comercial, chequen. Este es el centro comercial. Cambiando drásticamente de tema, este es el centro comercial. Y tiene un montón de cosas. Un montón de cosas como las tendrías en un centro comercial. Puedes comprar piedras de todos los sabores y colores para evolucionar a cualquier tipo de Pokémon. Ustedes dirán, ¡Epsilon! ¡Cómprate una de trueno para que evoluciones a Eevee! ¡Eevee no evoluciona! Por lo menos no este Eevee. Este Eevee que yo traigo no quiere evolucionar y no va a evolucionar. Esa es la situación. Si yo quisiera evolucionar a uno, tendría que atrapar otro para ese poder evolucionarlo. A quien sí podría evolucionar es a Pikachu y resulta que ni siquiera necesito comprar una piedra porque ya tengo. Chequen. Bolsillo de combate, bolsillo de mejoras. Aquí está. Tengo una piedra lunar, una piedra hoja y una piedra fuego. Estas piedras yo no las compré. Ya las tenía, las he conseguido gracias a los combates que he tenido, las exploraciones y todo. Son piedras que hemos conseguido. Entonces tenemos para evolucionar a Pikachu nada más que es muy bajito de nivel. Lo que estoy haciendo ahorita está en proceso de entrenamiento, ¿saben? Lleva dos días guardado en la Pokebola. O sea, dos días entrenándolo en la Pokebola. Hoy no lo vamos a sacar. Yo creo que lo sacamos para el capítulo que viene a ver cuántos niveles subió. La última vez que lo vi era nivel 16. Si llega a subir a, no sé, unos... ¡Ay, qué te gusta! Si llega a subir a... Nivel 40. No, sería demasiado, ¿no? Con que llegar a 30 y tantos, así como los Pokémon que traigo ahorita. Chequen que todos son nivel 30 y algo, ¿no? Menos Chihuahua, obviamente. Mi Eevee es nivel 41. Está más que listo para los combates del día de hoy. Pero bueno, esa es la situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero, podríamos hacer dos cosas. Primero, enfrentarnos al equipo Rocket, que está aquí. Y ver de una vez por todas qué es lo que están buscando. Creo que están en esta casa. ¿Dónde están? Yo como que me acuerdo que estaban en una de estas casas, ¿no? Este es un restaurante. Pero miren, ahí hay uno parado del equipo Rocket, ¿no? O sea, la ciudad de Azulona está conquistada por los Azulones. ¡Ay, es aquí! Ya me acordé, es en el casino. ¿Sí, no? Sí, mírenlos, ahí están. Ahí están los Opengos. Así, así, venga, tío. Que lo voy a conseguir. ¡Oh, qué rabia! Casi lo tenía. Dice Jesse. Y James M.M.S. dice Oye, Jesse, ¿qué tal si vamos tirando ya para la guarida? Pero si acabamos de encasquetar al Cubo, podríamos tomarnos un descansito. James, por cierto, ¿tú te acuerdas de cómo se abría la entrada secreta a la guarida? Porque yo ni flores, ¿eh? Ya te vale no acordarte. Para entrar hay que examinar un póster con un vehículo. Uno que nos viene que ni pintado. Ok, hay que examinar un póster con un vehículo. Ok. 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 O sea, es ese... Es ese que está tapando el men, ese de ahí, ¿no? Porque obviamente aquí hay más pósters, pero estos no son los pósters. Ahí, ¿qué? Sí que hay un póster. Y es este, ¿no? O este. Mira, Pitlalfilla. Me han encargado de vigilar este cartel. Como veo que te gusta esto de tocar las narices al personal. Te vas a... Te vas a enterar. Ay, ¿va a pelear conmigo neta dentro del casino? ¿No? Tiene un lugar para andarme retando, ¿eh? Recluta del equipo Rocket me desafía. Y solo tiene un Pokémon y es un Rattacate. Pero, por favor, señor. Un Rattacate. Yo traigo a un Falla. Venme, Charizard. Oh. Oh, Charizard. Oh, oh, Charizard. Lo malo es que todavía no aprende lanzallamas. Ojalá aprendiera ya lanzallamas. O que me dieran un ataque especial de fuego. Sería lo ideal, de hecho. Que me dieran un ataque especial de fuego. ¿Por qué? Porque Charizard, al igual que Binazor, tiene más ataque especial que ataque común. Así que me convendría. Me convendría hacerlo de esa forma. Ganamos experiencia. Nadie subió de nivel el día de hoy. Pues ahorita, en este punto en el que ya todos mis Pokés son de alto nivel, vale gorro, ¿no? A este paso se acabará descubriendo el pastel. Y todo. Y todo, Kiski. Va a enterarse de la ubicación de nuestra guarida. Tengo que avisar al jefe. Uy, no, pues ahora ya lo sabes, niño. Podemos entrar aquí y se abre la entrada secreta, ¿no? Anda. Parece que había un botón secreto detrás del cartel. A ver qué ocurre al pulsarlo. Creo que sería un muy buen entrenamiento, ¿saben? Antes de luchar en el gimnasio. Se ha producido un fuerte estruendo en algún lugar de esta planta. En algún lugar de esta planta. ¡Uy! Aquí mero. Mira, Jesse. James. Abrí tu puerta. Sopengos ni cuenta se dieron por andar en las maquinitas. Aquí va a ser un buen lugar para entrenar, ¿eh? Sí, sí se está grabando todo. Sí. Sería un buen lugar para entrenar, miren. Ahora sí, para que vean. Me dan ganas de enfrentarme a todos ellos. Digo, Pikachu está muy feliz entrenando desde su Pokebola. De él no me preocupo. Pero estos Opengos... Sí que me los voy a reventar. ¿Con quién? Tenemos a Onfaya en primer lugar. Pero yo creo que para terminar rápido... Híjole, es que cuernejo. Es que mi Nidoking está muy bajito de nivel. Y Yardos también. Nidoking para ser uno de mis primeros Pokémon es muy bajo de nivel. Creo que no le estoy dedicando el tiempo necesario. Y suficiente. Así que lo vamos a poner en primer lugar. Para que suba más... Más rápido, ¿no? Recluta del equipo Rocket saca un Golbat. Bien. Perverso. Me viene bien el Golbat. ¿Qué ataque le daremos a Golbat? A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos Excavar, que obviamente no sirve con él porque vuela. Tenemos Picotazo, que no sirve con él porque es volador. Tenemos Tóxico, que no sirve con él porque es... ¡Me llévala! ¿Pero qué? Ahora... Ok. Golpe. Ándale, con ese sí. Con ese sí me gusta. Rapidez. No, pero a mí no me haces nada con los ataques normales. Lo siento, Batman. Mónos. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Estamos bien. Estamos bien con Nidoking. Es lo que yo les comentaba, que les comenté. Cuando les comentaba, ¿no? Que él... ¿Quién subió a nivel 37? Ya ni vi. Ya ni siquiera vi quién es el que subió a nivel 37. Pero mira, aquí me voy a encontrar un montón de regalitos más 5 Ultra Ball. Genial. 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 Maravilloso, amigos. Este lugar... ¿No es donde salen Magnamites? Hay un lugar... No, no es aquí. Es en la planta eléctrica donde salen los Magnamites. Sí, obviamente. Aquí no. Como porque habrían Magnamites aquí. Es en la planta eléctrica donde salen los Voltorb y los Magnamites. Y uno que otro Magneton, si tienes fuerte. Va a sacar un Coffin. Otro venenoso. Porque estos del equipo Rocket tienen puro veneno. Tienen puro veneno en la sangre. Así nunca van a llegar a viejos, ¿eh? Si no sacan el veneno, nunca van a llegar a viejitos. Golpe. Y se muere también de uno solo. Lo bueno es que, si se fijaron, mi Nido King golpeó dos veces a Golbat. Pero en realidad solo se lo cuentan como uno. Pégale. ¿Ves? Él lo usa en automático. Yo no le tengo que decir que lo use porque él va a estar utilizando golpe. Y cada vez va a bajar más que el anterior. Y solamente me gasta un este... ¿Cómo se llama esto? Un PP. De... Un punto de poder o no sé cómo se llame, ¿no? Ahí está. Nivel 35 es lo que estábamos buscando. Con que llegue a nivel 36 en estas batallas, me doy por servido. Ahora va a sacar un Rattata. No. No, pues si es que... Así no se puede, joven. Tengo golpe activado. ¿Cómo le digo? Ahí ya me confundí. Eso es lo malo de utilizar golpe, ¿sabes? Es que después de... Después de haberlo utilizado en ese punto, pues ya. Se confunde el Nido King. Ahora sí vamos a cambiarlo por Gyarados. No sé. Ni siquiera me fijé a quién iba a sacar, pero... Pero pues, ¿qué más da? Le gana el nivel, ¿no? No importa quién saque. Otro Rattata. Da igual. Saque a quien saque. Por el nivel que tenemos. Le ganamos muy, pero muy fácil. Vamos a darle un mordisco. Yo creo que con un mordisco sí me lo reviento. Sí, efectivamente. Con un mordisco me lo reviento en corto. El ataque que tiene Gyarados, que más me gusta, es el de cascada. Las animaciones de los ataques se agradece que le metan animaciones a que... Aunque hay algunos que sí se ven bien piratas. En especial los de tipo lucha, ¿no? Los ataques de tipo lucha... Eso se ven tan chafas. Porque nada más se ve el típico piecito que te pega ahí en la cabeza y ya. Y nada más, no hay... No hay otra cosa. No hay como que el Pokémon se mueva, ¿no? Se queda donde está. Y te aparece un piecito en la cara y mueres. ¿Tú qué haces, chica? Hola. Dices... ¿No ves que soy una espía en una misión de infiltración super secreta? ¿Qué hace un crío como tú en un lugar como este? He venido a acabar con el equipo Rocket. Tienes agallas, muchacho. Me has caído bien. Voy a darte un pequeño obsequio para que te acuerdes de mí. Un conjunto del equipo Rocket. ¡Órale! ¡Órale! Con este conjunto parecerás uno más del equipo Rocket. Si crecieses unos centímetros más, quizás... Dieras el pego porque... Con lo holgado que te queda... A ver, ¿me lo puedo poner? Quiero ver, quiero ver. Tengo que ver cómo me queda el traje. ¡Ah, ñeñe! ¡Qué bonito! Ahora sí somos parte del equipo Rocket. No creo que pase por alto mi presencia, estos vándalos. Yo creo que si paso enfrente de ellos me van a seguir retando, aunque... ¿Cómo se abría la puerta de aquel lado? Lo recuerdo, pero creo que tengo que entrar por aquí. Voy a entrar de este lado. Vamos a seguir bajando. A ver, ¿me pelan o no me pelan? ¡Nah, sí! O sea, un niño vestido del equipo Rocket no pasa. No pasa por alto. He oído que con el visor... ¡Silve! Se pueden ver fantasmas. Y aquí lo tienen, de hecho. Aquí en este laboratorio probablemente lo tendrán. Y es lo que estamos tratando de conseguir ahorita. Va a sacar un Hypno. ¡Órale! Ya empezaron con los psíquicos. Ya empezaron con los Pokémon psíquicos. Ya no estás confundido, ¿verdad, Mono? Por favor, dime. Los ataques de tipo... Ataques físicos. No sé. A ver, ¿quién es fuerte contra los psíquicos? Siniestros. Si tuvieras un ataque tipo siniestro, ¿podrías? No sé. Es que no me sé todos los tipos que llevan ventaja, ¿saben? Pero por lo mientras vamos a utilizar este. Si me supiera todos los... Todos los... Me sé los básicos, nada más. O sea, sé que... ¡Uy! Casi se pela, ¿eh? Golpe de cabeza. ¿En serio? Eso es lo que tienes para mí. No. No, no, no. Un picotazo solamente para que se le quite. Bueno. Le quedaba un chorrito de vida. Ni modo que sobreviviera eso. No me sé todos los... Los tipos contra los que son débiles. Me sé el principal, por ejemplo. Si me dices, oye, ¿quién es fuerte contra el planta? Sé que sea el fuego. Y sé que hay otros más, pero... No te los identifico así a la primera. Me cuesta trabajo recordarlos. Por ejemplo, creo que del planta... ¡Órale! Ya me acordé de esto. Ya me acordé de esta miel. ¿Cómo funciona? A ver. ¡Nam, niam, 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 niam! Lo que tenemos que hacer en este punto... Es venir para acá. Es que en realidad da igual para dónde vaya, ¿no? Aquí... Si yo me meto aquí, de todos modos tengo que salir de este lado. Y luego llegamos aquí. Y luego aquí agarramos una Poke Viola. Despertar. Ok, me va a venir bien. Si en algún momento me duerme en algún Poke... Tengo que venir de este lado porque hay otra Poke Bola por acá. Estas Poke Bola sí las voy a agarrar aquí porque... No quiero dar vueltas otra vez. ¿Saben? No quiero dar vueltas otra vez de regreso cuando haya terminado de grabar el capítulo. Así que... Ahora me voy a tomar mi tiempo de agarrar toda esta situación. No, mira. Aquí yo voy para acá. Y listo. Y agarramos esta. Descanso. Descanso. Se lo voy a poner a Snorlax. Para que descanse más. Digo, no. Le gusta. Le gusta el descanso. ¿Qué más es...? ¿Qué tanto es tantito? Luego para acá. Eso es, amigo mío. Si me voy a este, regreso otra vez desde el principio. Pero no es el plan. Así que voy para acá. Y luego voy para acá. Y luego... A ver. Aquí tiene que haber algo. O sea, sí, sí hay algo. Pero no es ese algo que yo quisiera. Entonces, es ese. A ver. Si vengo acá. Miren. Ya de aquí ya puedo irme para la derecha. Pero aún sigo teniendo mi curiosidad de qué hay del lado izquierdo. ¿Tiene que haber otra pokebola o algo? Sí, mírala. Ahí está. Justamente, en ese lugar tenemos una pokebola extra que si yo me hubiera ido a la derecha, no la agarrábamos. Más PP. ¡Ay, bueno! Un bote de más PP. No es como que me vaya a ayudar la gran... No, de hecho sí, ¿eh? Sí, porque hay unos ataques que tienen muy poquito PP. Muy poquito PP. Y con eso lo podemos subir. Y hacerlo majestuosamente majestuoso. ¿En dónde estábamos? Híjole. Aquí es donde ya valió cajeta todo. Es por acá, por acá. Y luego da vueltas y gira y gira. Y gira por acá. Y luego... Por acá. Y luego... Dijimos que por aquí abajo, ¿verdad? Y luego por aquí. Y luego por acá. ¡No, no es cierto! No, no es cierto. No, sí es cierto. No, sí es cierto. Es por acá. Y ya, llegamos del lado derecho. Y hemos superado otra de las pruebas de Pokémon. ¡Ah, caray! Parece que hace falta una llave. Changos, no puedo entrar. Me falta una llave. Y ninguno de los que he derrotado la tiene. Ese men de allí sí peleé con él. Sí, ¿no? De hecho, fue creo que el único contra el que peleé. Aquí están estos fulanos. Que me van a querer retar. A lo mejor uno de ellos tiene la llave. ¿Dónde se conseguía la llave? Está dentro de una Pokébola, creo. No sé, la verdad ya ni me acuerdo. Les digo que hay muchos detalles de este juego que no recuerdo a la perfección. ¡Fuernejo! ¡Híjole! Ahora sí tiene un Voltorb. Ahora sí tiene un Voltorb. ¿Con qué lo mato? Pues con un ataque de tierra, obviamente. ¡Epsilon! ¡Con un ataque de tierra te lo echas de un solo golpe, por favor! Mira, usa su ataque, pero no me vas porque estoy bajo tierra. Menso. ¡No me vas porque estoy abajo de ti! Y se murió de un solo ataque. ¡Pobrecito! ¿Y era su único Pokémon? Creo que sí, ¿no? Era su... Sí, creo que era su único Poké. ¡Poke, Poké! Onfaya sube a nivel 37. ¿Por qué subió Onfaya? Y el sapo subió también a 37. Y Cuernejo, bien, gracias, ¿no? Cuernejo, bien, gracias. Él hace toda la chamba y los otros suben de nivel, gracias. Una hiperpoción también me puede venir muy bien. Sobre todo porque le están bajando vida a Minido King, entonces... Me van a venir a todas márgaras las frases domingueras de Epsilon el día de hoy. Recluta del equipo Rocket te desafía y va a sacar un... Ikans. Otro de veneno. Otro de veneno para Minido King. ¿Saben lo que eso significa? Y tiene dos Pokémon, nada más. Eso quiere decir que si yo utilizo golpe, matamos a Ikans, pero facilísimo, miren. ¡Zumbas! ¡Zumbas! Es que subió uno de nivel, Ikans. ¿Cómo te cuento que Minido King ya subió a nivel 35, entonces... Ahora sí te lincha. Ese poquito que le faltaba para torcerte... Para torcer a los Pokémon en las batallas anteriores... Ya no. Ya no. Golpe otra vez. ¡Ay, no! Este sí sobrevivió. Y ya me quedé confundido. Vale, gorro. ¡Muérete, Ikans! ¡Muérete! Híjole, utilizó. Bueno. Bueno. Dime que sí le das. No, sí me di yo. Changos. Changos. Sí me di a mí mismo. ¿Sabes qué? Mejor vamos a cambiar de Pokémon porque... De aquí a que se siga pegando el pobrecito de... De Nido King. No la vamos a armar. Déjenme sacar una pastilla. Para traerla en la boca mientras cambiamos de Pokémon. Y mientras Yaraos le parte la cara a Arbok. ¿Ahí otra vez? Se han anulado todos los cambios en las características. Ah, no le hace. No le hace. Yo puedo contra ti, cochinada. Y de un mordisco, mira. Ya por la poquito de vida que le quedaba. Ni modo que no. Pude haber sacado a Pikachu nivel 16. Y yo creo que hasta él le ganaba. 455 puntos de experiencia. Y ya. No me dio... No me dio gran cosa. ¿Y qué tenemos aquí? 5 Super Bowl. Prefiero las Ultra Bowl, sinceramente. Sinceramente y con sinceridad, madame. Prefiero las Ultra Bowl, pero... Si usted no quiere, pues... No quiera y ya. Gordo, 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 gordo. Como no tenemos llave del ascensor, nos vamos a tener que bajar un poquito más. Nos vamos a bajar un poquito más de este lado. Y por aquí tiene que estar la llave. Si allá arriba no estuvo. Estará por ahí. Mira, aquí hay una Pokéball. Antes de pelear. Primero encontramos todo lo que... Lo que haya en los alrededores. Un revivir extra. Híjole, y aquí tenemos más giritos locos. Bueno, está bien. Primero vamos a pelear con la chica esta. Antes de... Oh, y ahí tienen... Ahí puedo curar a mis Pokés, ¿no? Según me acuerdo. Creo que sí, eso es un incubador. Bueno, es para... Es una de esas cosas que utilizan para curar Pokémones. La neta, no sé cómo se llaman. No soy ingeniero. No soy ingeniero de tecnología Pokémon, pero creo que sí. Solamente tienes un Pokémon. Si solo tienes uno, esto va a ser pan comido para mí. Ok, no lo maté de uno. Retiro lo que había dicho antes de que los podía matar de uno ya. No, no es cierto. Y estoy confundido ahora. Como si no fuera suficiente que me confundo solo. Como si no fuera suficiente el hecho de que me confundo yo solo. Me confunden, ¿no? Sí, claro. A ver. Vamos a cambiar a... Ya, dos. Otra vez. Ya que son los únicos dos que están de igual bajo. Son los más bajitos de mi equipo. Lo tengo que subir. Y, por ahorita, creo que así estamos bien. En nivel 41. Tampoco me quiero manchar tanto con él de subirlo... De subirlo demasiado. Con nivel 41 me basta. Además, casi estoy seguro de que va a subir solito. Aunque no esté peleando él. Con la pura pelea de estos brothers. Él va a subir. Además, le he metido una cantidad de caramelos a Eevee. Se va a hacer diabético el pobre de tanto caramelo que le estoy dando. Y la neta, pues sí tiene muchísimo PC. Es el Pokémon con más PC de todos. Me preguntan por Mew. Epsilon, ¿y qué pasó con Mew? Yo creo que es gente que ni siquiera está viendo los capítulos. Porque si vieran los capítulos... Sabrían qué pasó con Mew. Mew está en la guardería. Ahí está guardadito. Y ahí está descansando Mew. Y, pues eso, ¿no? ¿Has hallado una cápsula de protección especial? ¡Órale! ¿Y no puedo curar aquí a mis pokés? ¡Ay, no! No se puede. Yo pensaba que sí. Pero no. Yo pensaba que sí. Pero no. Entonces, vámonos otra vez al Gordo Gordo. ¿Y a qué? ¿Y a qué tiene? A ver, ¿derecha o izquierda? ¡Derecha! O izquierda. Vamos por la izquierda. ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Ay, Pokébola! ¡Bien! ¡Bien! Elegí el camino. Híjole, ya la regué. Sí, la regué. Había otra Pokébola a la izquierda. La vi. Pero la vi ya muy tarde. Gordo, gordo. A ver, vamos a... Vamos a retachar esto, ¿no? Vamos a retacharlo por acá. Y luego por acá. Y luego era regresarse de este lado. Pero hacia acá. Para agarrar esta. Nos encontramos otro caramelo raro, ¿eh? Por caramelos raros no sufrimos. Pero como ya les dije, los estoy tratando de guardar para emergencias. ¿Qué tipo de emergencias? Pues que necesito urgentemente que un Pokémon suba de nivel. Porque lo ocupo para una batalla, para un gimnasio. Y que resulta que es de nivel muy bajito, ¿no? A mí me gusta guardar los caramelos para esas situaciones. Aunque debo decir que en este Pokémon. Es muy, pero muy fácil conseguir los caramelos raros. Si tienes una Pokéball Plus. ¿Por qué? Porque le entrenar a un Pokémon en la Pokéball Plus. Hace que te den ciertas recompensas. Y entre esas recompensas hay caramelos raros. Así que... Esa es una de las razones por las que tengo tantos ahorita. Por estar entrenando Pokémon en la Pokéball Plus. Híjole, este mono... ¿Qué le damos, picotazo? Creo que es débil contra los ataques de tipo volador. No, no tan, no. No. Ah, híjole. ¿Tan chiquito y ya sabe ese ataque? No, pues sí está fuerte su... No, pues sí está fuerte su rata, señor. Sí está fuerte su rata, ¿eh? Mi respeto para su ratoncito. Que sí, sí se defiende. Sí se defiende. Sé reconocerlo, ¿saben? Sé reconocerlo. Que se sabe defender. Pero no voy a cambiar de Pokémon porque saco un Volto. Y yo tengo el ataque perfecto para ese Volto. Pude haberlo usado también con... Rattata. Nada más que me confíe. Yo dije, a lo mejor lo mato de un picotazo. Pero siempre, ¿no? ¡Toma! Qué bonito se ve cuando baja la vida así, ¿no? Todo de un jalón. Se ve muy bonito. Nos estamos entrenando para el gimnasio. A ver si alcanzamos a luchar en este capítulo. En el gimnasio de Ciudad Azulona. De los azulones. Nada, nada. Bajemos. Bajemos al siguiente que creo que ya es el último piso. Sí. Este ya es el último piso. Ya no hay nada más abajo que de esto. Más que lava volcánico. Hay cadáveres de dinosaurio. Más PP. Ok. Me va a servir para Nidoquim. Porque he estado gastando mucho. Aunque creo que tengo ahí mucho éter. Puedo recuperarlo. Mira, creo que este tiene aquí una pokebola. Hola, men. ¿Me das tu poke? ¿Cómo dices? ¿Que el ascensor no funciona? Pues claro que no. Como que la llave la tengo yo, muchacho. ¡Ay! Si usa excavar. Probablemente se va a librar del ataque. Se ha librado. Y entonces va a atacar. Pero el otro, tristemente, no se va a librar del ataque. Esa es la ventaja de utilizar ataques como excavar. Y es la razón por la que se lo puse a Nidoquim. También se lo pude haber puesto a Evie, pero sinceramente no me gusta. Pero... Dice, maldición. Pero vas listo si crees que te la voy a dar así como así. No quería llegar a esto. Pero me has obligado a tomar medidas drásticas. ¿Se la lleva? Ay, mira qué nena. ¿Se la llevó? ¡Allá va! ¡Ay, no manches, señor! Eso no lo hacé en el juego. Bueno, en el otro. A ver qué haces ahora sin la llave, listillo. Sin ella es imposible llegar a donde esté el jefe. ¿Te crees que puedes hacerte con ella así de fácil, Lu? No, 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 señor. Como me salió con esas cochinadas. Si yo pudiera, lo mataría, ¿sabía? Pero no puedo. Así que no. Vamos a utilizar un botiquín. Un, este... Una cura total. No, una hiper poción. No. ¿No tengo super pociones? Ah, sí, aquí están. Super poción. Vamos a utilizarla con nido aquí. Ahí va. Ok, no le subió tanto como esperaba, ¿eh? Creo que no le calculé bien la cantidad de PS que tiene. Bueno, en este punto, pues ya. Gastarme las... Pociones estas, no hay bronca. Listo, listo. Y listo. Subir por acá no creo que sea muy buena idea. Hmm. 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 ¿Cómo carambas voy a llegar de aquel lado? He ahí donde me asalta la duda. Está muy alto y no alcanzas. ¿Ibi? Quizás Chihuahua pueda ayudarte. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? A ver. ¿Ibi? ¿Qué pasa con Ibi? ¿Por qué está triste? Chihuahua ha dejado escapar un pequeño suspiro. Creo que está triste. Vamos a darle cariñitos a Ibi. Anda, parece que Chihuahua te quiere regalar algo. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Pluma bella. Pluma normal y corriente. Muy bonita, pero no sirve para nada. Ok, bueno. Gracias, Ibi. Siempre se agradece, ¿no? No puedes usar tala y no puedes utilizar fulgor. Entonces... ¿Cómo carambas? ¿Cómo carambas me piensa ayudar Ibi? Si tuviese algo sobre lo que subirte, tal vez podrías llegar hasta ese punto. Puedo empujar ese escritorio. Busca algo para que pueda servirte. Entonces este escritorio dice, anda, a ver. Dice, a ver, no hay nada adentro. Pero este escritorio o la silla, parece que podrías usar esta silla como apoyo. Bien. Bien. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo que esto se hiciera en el otro juego, ¿saben? Esto es nuevo. Uno, dos y... ¡Ale, hop! Va Ibi. ¿Él me va a traer la pokebola? Dime que sí. Dime que sí. Ayuda a tu compañero a recuperar la llave que el recluta ha lanzado por los aires. No me digas que soy Ibi. ¡Ay, soy Ibi! ¡No manches! ¡En serio! ¡Qué bonito! Siempre quise ser un Ibi. A ver, abrimos esto. ¡Ándale! A ver, pero antes de seguir avanzando... Ok, ya no puedo. Quería ver qué había del lado derecho. A lo mejor había una cosa que yo no tengo. Y la pude haber regado. ¿Tengo que ayudarle a Ibi? No. Ok, cruzamos de aquel lado. Y ya, estoy aquí. La tengo, es mía. Y ahí están Jesse y James. Me, 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 es. Y está ahí su jefe. Y están todos. Has conseguido la llave del ascensor. ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo oí, Jesse. ¿No será un intruso? Bah. Solo son las tripas de Meowth. Menudo susto. Ah, qué bueno que tiene hambre el Meowth. Qué bueno que no lo alimentan. Así todo es más fácil para mí. Se echó un salto. Se baja conmigo. Y tenemos la llave del ascensor. Y con eso podemos ir a matar a su jefe. Sí, ya sé qué digo matar. Me gusta decir matar. Es un término muy utilizado en los videojuegos. Ahora... ¿Cómo nos largamos de aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? Y si no me fallan mis cálculos, ¿Estamos por encima de esta escalera? Está... El ascensor. No, espérate. Es por acá. Tengo que... ¿Es por aquí? ¿Ok? Ok, perverso. ¿Luego por acá? Que de hecho me pude haber ido directo a este. No sé para qué. Di esa vuelta innecesaria, pero se está bien, de todos modos. ¿Luego por aquí? Ok. Y luego por acá. Bien, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Aquí. Y aquí. Y listo. Llegamos a la oficina del jefe... No, es cierto. Por este. Y uno más. Y ahora sí, listo. Llegamos a la oficina del jefe del equipo Rocket. Abrimos el ascensor. Y nos vamos directo. Piso 1, piso 3. Piso 1, piso 3. Piso 1, piso 3. Este... ¿Piso 3? Sí, ¿no? Sí, es para abajo. Sí, es aquí. Por favor, dime que sí. Bueno, pues sí. Debes de ser aquí. No había estado yo en este punto. Sí, de hecho. Aquí estamos. Justo en el lugar correcto. Sí, es que... Uno no sabe, ¿no? Uno que no sabe usar elevadores. ¡Ya llegué, muchachos! Pero si tú eres el mocoso del monte Moon. Se puede saber qué pintas aquí, niño. He venido a rescatar a Cubone. ¿Estás aquí por ese Pokémon de poca monta? Pero sí, pues llegas tarde. Ya se lo hemos dado al jefe. Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagárnoslas por lo del fósil, niñito. Ok. Ok. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Mejor ¿Qué les parece si dejo que los trancazos de mi Pokémon hablen por mi? Batalla doble. Sí, dos contra un pobrecito niño, ¿no? Sí, ándenles. Mira nada más quién salió. Mira quién salió. Golden Yoto. Mi queridísimo Shiny. Mi queridísimo Shiny. Vamos a darle un Excavar a Arbok. Y vamos a darle un... Agilidad. Respiro. Ataque de ala. Ataque rápido. Es lo malo de Piyoto, ¿saben? Que tiene ataques de tipo volador nada más. Y pues eso. Y pues eso. Vamos a darle un ataque rápido a... Wissing. A Wissing en Yandel. No le bajé nada, válgame. No, pues sí están pesados. Vamos a estar fuertes. No le bajó nada a Piyoto. Digo Piyot. Y ya me lo envenenaron al pobre. Ay, nos envenenó. Qué buena. Qué buena onda. Los ataques de tipo volador son fuertes contra los... No sé. No sé, pero estoy a punto. Lo bueno es que... Que él se cura solo, ¿saben? Es la ventaja de Piyot que él se puede curar solito. Entonces no hay mucho problema con eso. Excavar. Pómala. Un solo guamazo. ¿Cómo te amo, Nido King? De un solo trancazo. Es terror bajo la tierra. A partir de hoy su nombre será Terror bajo la tierra. Ven, chico, va a subir a nivel 42. Les dije que ese men iba a subir solito. No me digas que te envenenó. No, no te envenenó. Perverso. Vamos a dejárselo a Nido King, ¿no? Que Nido King se encargue de este babas. Perate, 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 perate. Perate, perate. Vamos a darle golpe. Perate. Perate, ¿qué estás? A ver, a ver, hay una cosa que no me cuadra. Cuando uso golpe, me lo quiero dar. O sea, como ¿por qué te quieres pegar a ti? Vean que la flecha aparece con Nido King. No, no, ok, no. Está bien, está bien. ¡No! No quieres, pues entonces no. Y ya. Vamos a darle un picotazo, digo, ataques de tipo volador. Ya para terminar con esto pronto. Y un ataque de ala para Wisin. Dos ataques continuos. ¿Ataque de ala? ¿Por qué pega primero Pidgeot? Porque es más rápido, ¿no? Y luego pega... Le podría dar a excavar a él, pero vuela, entonces. Está considerado como un Pokémon que flota. Híjole, ahora sí se envenenó. Pobrecito de Golden Yoto. Ahora sí que se envenenó. Es que, bueno, voy a usar golpe. O sea, me dice que me ataque a mí, pero debe ser porque se confunde después de hacer eso. Así que, bueno, lo voy a hacer y con Pidgeot, como ya se va a morir Wisin, a Pidgeot le voy a dar respiro para que se cure. Cúrate. Vean la cantidad de vida que se cura Pidgeot con esto. Está rotísimo. Recuperó todo. Todo el PC lo recuperó, todo lo que había perdido. Es una chulada. Chulada. No pueden contra mí. Y nivel 36. Ahora sí es nivel 36. Mi queridísimo Nido King que bien merecido se lo tiene. No me digas que me va a hacer daño. No, no me alcanzó a hacer daño. O sea, Pidgeot, a pesar de que lo envenenaron y que recibió daño, fue el que se fue más limpio de todos. Se fue sin un solo rasguño. Gracias al respiro. Eh, ah, qué rabia me da. No vayas de sobrado por la vida solo porque tus Pokémon sean un poquito más fuertes, niño. Eso, eso, pero menuda injusticia. Hacerle eso a dos adultos que no tienen, no, no tienen nombre. No hay temor de Dios, niño. Te vamos a dar una lección que no olvidarás. Calmados, eh, calmados, que Eevee muerde. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Ahí dice, el equipo Rocket despega de nuevo, pero no. Dice, el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Y yo estoy feliz y por lo tanto mi Eevee, Chihuahua tiene cara de que no cree lo que ve. Sí, yo también, yo también creo lo mismo que tú, Eevee, esos dos son una bola de soquetes. Toma, cariño, cariño. Le tienes que estar haciendo cariño de vez en cuando a Eevee porque si no se pone triste. Duras mucho tiempo sin darle cariñito antes de seguir avanzando. Si mal no recuerdo, cuando un Pokémon está envenenado al avanzar, se le empieza a bajar la vida. Entonces vamos a usar el Antídoto de una vez con Piyot. Que por cierto, tiene 126 PC. No, me había dado cuenta de eso, que tiene más vida que el mismísimo Charizard. Incluso tiene más vida que... Óyeme, qué bien entrenado lo tengo, eh. Es Shiny, tenía que... Tenía que, es mi único Shiny hasta ahorita. Un día de estos, si ustedes quieren, hacemos un directo de Pokémon Let's Go buscando Shinies. ¿Qué les parece? Ay, no leí, perdón. Silph S.A. Dispone de la tecnología necesaria para desarrollar herramientas que serán de gran utilidad para los fines del equipo Rocket. Un dispositivo que revela cosas invisibles. Tiene toda la pinta de ser un juguetito inútil. No obstante, tienes mi permiso para proceder con el plan de infiltrarte en Silph S.A. y hazte con el control de la compañía. A la... A la hor... ¿Eh? ¿Qué hace... ¿Qué hace aquí este niño? No me parece de recibo estar ahí plantado escuchando a hortadillas nuestra conversación. Soy Atlas, comandante del equipo Rocket y no pienso tener contemplaciones contigo. Por muy renacuajo que seas. ¡Órale! ¿Me va a retar? ¿Me va a retar este brother? Tiene que ser más fuerte que Jesse y Jane me me mes. Obviamente. Y tiene un whiz y... cosita. Cosita, tiene un whiz y... si le doy golpe ¿Cuántos me quedan de golpe? Me quedan cinco. Tengo suficiente. No le hace... ¡Tómela! No le bajé casi nada. Me lleva lanzallamas. ¡Oh! Alguien que me explique por qué whiz tiene lanzallamas y yo no. Alguien por favor que me explique como caramba. Por favor dime que me vas a dar ese ataque. Si lo derroto posiblemente le gane la MT de lanzallamas. Y eso sería lo mejor para mí. No te confundas. Eso. Uno más. Bien. Y ahora sí. Si quieres después de este confúndete si tú quieres. Ya no me importa. Ya lo mataste. Ya. Se confundió bien. Perverso. Perverso. Ahora sí lo puedo cambiar. ¿A quién vas a sacar? Un... Un Golbat. Ok. Vamos a cambiar de Pokémon por mi Chihuahua que también se merece pelear de vez en cuando. No se pone triste si no lo saco a luchar. Así que vamos a sacar a Eevee y que él lo mate de un solo golpe. No importa quién me saques. Te lo voy a exterminar de un solo golpe. Observa bien, muchacho. Aprende del maestro. Eevee. Flare embestida. Ay, no se murió. Hijo de Dios. No se murió. Me la aplicó. Me la aplicó completita. No, hombre. Eso sí que me molesta. Eso sí que me molesta. Doble el filo para que se le quite. No, también me hace daño a mí. ¿Para qué? ¿Para qué gastar vida valiosa de Midi si con una Flare embestida ya se pela? ¿Qué? Para eso guardas. Para eso guardas a tu Pokémon más fuerte al final, ¿no? Para que se eche a Atlas y a Dios y se muere. ¿Cómo te quedó el ojo? Perdóname, jefe. Le he fallado. Que un simple crío haya podido vencerme. Ya se enojó, Iván. Ya se enojó, Iván. Oye, dame la MT. Perdóname, jefe. Le he fallado. Me vencó un chamaco. ¿Qué tienes por acá? Espérame antes de pelear contigo, Iván. Tengo que ver qué es lo que tienes por aquí y por acá y en tu maceta. Hoy tienes un revivir máximo en tu maceta. Ni modo, el que lo haya se lo queda. Tienes una foto de un Raidon y de un Persean pero no tienes un Persean. Aquí están los lentes, mira. Ahí los tiene en el escritorio. Estoy impresionado, muchacho. Has conseguido derrotar a Atlas ni más ni menos. Hay que tener valor para llegar hasta aquí. El objetivo del equipo Rock es deshacerse con Pokémon de todo el mundo y usarlos para financiar toda suerte de planes malvados. Y yo soy su líder. Giovanni. Ahí sí es cierto, se llama Giovanni. Perdóname, Iván. Te dije Iván. Pero no es cierto. Eres Giovanni. ¿Por qué le dije Iván, caray? No sé de qué cabeza cabe. ¿Cómo dices que quieres que libere a Kiu? Perdóname. Perdóname, Gregorio. Te cambié el nombre. Bone Bone. No me digas que eso es lo único que te ha traído hasta nuestra guarida. Tienes agallas. Me has caído bien, joven. No obstante, si piensas interponerte en nuestro camino, tendrás que vértelas conmigo. Y ahora sí vamos a pelear contra Giovanni. No Iván. No Gregorio. Giovanni. Ya lo sé. Y le voy a partir la cara. ¿Qué tienes? No me digas que tienes un Mewtwo porque lloro. No, no tiene Percian, obviamente. Y seguramente tiene dos Percian. ¿Qué es lo más triste para él? Para su desgracia, su Percian está parado sobre el suelo. Uy, y usó sorpresa. Bueno, como dije, para su desgracia, su Percian está parado sobre el suelo. Bueno, como dije, para su desgracia, su Percian está parado sobre el suelo. Y el suelo me pertenece. Soy el terror bajo la tierra, señor. Ay, no se murió. Bueno, soy el terror bajo la tierra. Y eso me va a ver. Ahora sí me puede matar, ¿eh? Uf. Excavar. Ok. Ya con este se muere. Estuvo cerca, ¿eh? Por poco que me vence a Nidoking. No importa que seas el líder del equipo Rocket, no hay nada que puedas hacer contra un Nidoking. Nada. Uno de los pokémones más fregones de la primera generación. Bueno, para mí, ¿no? A mi parecer. Va a sacar a un Rhyhorn. Va a sacarme a un Rhyhorn. Esta es tu oportunidad de lucirte. Tu oportunidad de lucirte, Yaradous. La serpiente antigua. O sea, es el mismísimo chamuco esta... este méndigo Garadou, ¿no? Uy, cascada. Tanto que me gusta cómo se ve el ataque y por fin lo voy a poder utilizar. Casi no lo uso. Mira. No. Y era su último Pokémon. Era su último Pokémon de este señor. Ganamos experiencia. Dame los lentes. Dame los lentes, Giovanni. Me pertenecen. Pues no. No me da nada por ahora. ¿Cómo he podido perder yo contra un simple niño? ¿Está bien? Haz lo que te plazca con Q-Bone. Y acepta esto como disculpa por haberte subestimado por ser un niño. Giovanni me entrega el visor SILF. O sea, es algo que costó millones de dólares de investigación, pero me lo da, ¿no? Pero no creo que seas capaz de entender jamás mis pretensiones, así que, solo por esta vez, te dejaré marchar, niñito. Sí, el que se está marchando eres tú. Espero que nos volvamos a ver las caras en combate. Y Q-Bone está contento porque lo salvé. Vamos, pequeñito. Q-Bone ha regresado a Pueblo Lavanda. Puede que el visor SILF te ayude a revelar la verdadera forma de los fantasmas, pero yo creo, yo creo que antes de irme al Pueblo Lavanda todavía hay cosas que hacer acá, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo vencer el gimnasio? Pero eso lo vamos a dejar para el episodio que viene porque ahorita por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Gente, espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy, no, ya la reí, yo por el día de hoy me tengo que despedir pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. Chau, estoy dando vueltas en elevados, típico niño jugando con el elevador, ¿no? Ya deja de jugar con el elevador, chamaco, usted, de veras. ¡Ay, qué caray! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salgamos de este agujero de ratas! Seguramente habrá alguien esperándome afuera. Ya no está James ni Jesse jugando en las maquinitas. Saldremos. ¿Alguien me espera? Nadie me espera, ¿no? Ok, nadie me espera. ¡Vámonos, Charizard! ¡Llévame! ¡Sácame de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!